Hoy es el gran día, desde las 4 de la tarde el Municipal Linense... ...ha empezado a recibir a los aficionados que han llegado... ...para ver cómo llegaban los jugadores del Inter de Milán... ...el Municipal se ha vestido con sus mejores galas... ...para acoger esta cita futbolística... ...uno de los grandes del fútbol internacional, el Inter de Milán... ...que es cabeza de cartel del trofeo Casino Marbella... ...y que ya se está enfrentando contra la Real Balompédica Linense... ...y el Marbella Fútbol Club, en el Municipal de la Línea... ...con menos entrada de la que se esperaba... ...pero igualmente un partido enormemente interesante. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!